... Buenas noches señoras y señores, la destrucción de España lleva décadas avanzando con paso firme. En un tercio del país sus habitantes no solo no sienten la pertenencia a la nación, sino que muchos de ellos han desarrollado un fuerte rechazo hacia ella. Las administraciones están enfrentadas unas con otras y solo miran por su interés propio. A las oligarquías locales, apoyadas en un tejido de redes clientelares, nada importa sino obtener beneficios. España se encuentra en un proceso de creciente balkanización y muy cerca de convertirse en un Estado fallido. Un Estado en manos de la clase política más cochambrosa de su historia. Una clase política que produce vergüenza ajena. Y desde nuestro espacio, desde fuera, Voz Populi nos trae un titular de un prestigioso periódico suizo que carga contra España. No está lejos de ser un Estado fallido. El que seguramente sea el periódico más importante de Suiza se plantea si España es un Estado fallido. La pregunta a la luz de cómo sigue el artículo parece evidentemente retórica, tanto por el análisis como por la conclusión a la que llega. España no merece la ayuda de la Unión Europea. Señala la existencia de una crisis constitucional, de un cuestionamiento de la monarquía y de la aceptación del independentismo catalán. España es un país irresponsable que no debe recibir fondo alguno de la UE sin el más estricto control de Bruselas, asegura. Lo peor de todo es que resulta muy difícil disentir de los descarnados análisis que desde países extraños hacen de tu propio país. Nos hemos convertido por méritos propios en los apestados de Europa. Y es que estamos en manos de una izquierda, en manos de unas gentes y de un partido, el socialista, cuyo pasado nos viene advirtiendo de cuál es su verdadera naturaleza. Vamos a recordarles hoy un episodio y un personaje que ilustran bien esa historia. El 28 de febrero de 1939 zarpaba del puerto francés de Leabre un barco, el Yate Vita. A bordo viajaba el tesoro espoliado por el gobierno del Frente Popular. Destino, México. Fue probablemente el mayor robo de la historia de España. Durante la guerra, el gobierno del Frente Popular, dirigido por el socialista Negrín, había creado la llamada Caja de Reparaciones. Teóricamente, se trataba de recaudar fondos para sostener el esfuerzo de guerra. En realidad, sin embargo, era el instrumento para acumular el botín obtenido en las incautaciones ejecutadas por el Frente Popular. El director de la caja de reparaciones era el socialista Amaro del Rosal y él mismo contará cómo, por orden de Negrín, la mayor parte del botín acumulado fue sacado de España vía Francia en los últimos días de la guerra. ¿Qué había en ese tesoro? Un poco de todo. Depósitos del Banco de España, cajas de oro amonedado, objetos históricos de la Catedral de Tortosa, el Tesoro Mayor y el Relicario Mayor de Santa Cinta, bienes artísticos de la Catedral de Toledo como el Manto de las 50.000 Perlas, colecciones de incalculable valor numismático, pinturas, alajas de los Montes de Piedad y diversos objetos de valor acumulados por empleados del Banco de España en 100 grandes maletas. Todo eso embarcó en aquel yate, el Vita, con el objeto de aliviar el exilio de los líderes del Frente Popular, empezando por el propio Negrín. Ahora bien, Negrín cometió un error. Resulta que el encargado de custodiar el Tesoro a bordo era el pistolero Enrique Puente, exlíder de las Juventudes Socialistas, cabeza del asalto criminal a la cárcel modelo de Madrid y exjefe de la motorizada. La guardia personal del también socialista Indalecio Prieto, rival en aquel momento de Negrín y que desconocía la jugada del yate. Cuando el barco llegó a Puerto Caribeño de San Tomás, Puente telegrafió Hacienda preguntando a quién debía entregar la carga. El gobierno no respondió. Días después, el barco llegó a su destino y Puente telefoneó a Prieto, que estaba en México. Así se enteró Prieto de lo que tramaba Negrín y decidió adelantarse. Negrín y Prieto terminarán repartiéndose el tesoro a través de dos entidades creadas para velar por el bienestar de los jefes del Frente Popular en el exilio. El botín era simplemente incalculable. Así se cometió el mayor robo de la historia de España. Tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros hoy a don Pedro Fernández Barbadillo. Muy bienvenido. Muy buenas noches y memoria histórica para todos. Sí señor, así debe ser, a todos iguales. Bueno, estamos ante un robo sin precedentes. Estaba la caja de reparaciones. ¿Qué demonios era aquello de la caja de reparaciones? Pues casualmente empieza muy pronto por parte del Frente Popular, sobre todo de los partidos de izquierdas, el PSOE el más destacado, a prepararse la salida, a acumular bienes. Primero se crea la junta de incautación, que es de bienes públicos, los tesoros de las catedrales, colecciones de cuadros, etc. Y luego se crea la caja de reparaciones, que consistía en confiscar y apoderarse de los bienes de los implicados en la rebelión facciosa contra el gobierno legítimo y quedárselos para indemnizar a las pobres víctimas de la guerra. Luego, a lo largo de ese mismo año, también se van acumulando otros bienes. Hay un decreto que obliga a los ciudadanos a entregar al Ministerio de Hacienda, me parece que es, o al gobierno, pues todo el oro, las monedas de oro, toda la plata y toda la moneda extranjera que tuviesen. Y más tarde se saquea, oye, menuda casualidad, la inmensa colección numismática que tenía el Museo Arqueológico Nacional. Todo eso se amontona, se va guardando, se va trasladando de un sitio a otro, claro, en cada traslado empiezan a caerse sacos y sacas y al final se mete en las bodegas del Yatevita. Y todo aquello, en realidad, terminó en manos de los dirigentes. No fue para los pobres exiliados que cruzaron la frontera en febrero o marzo del 39. Que la mayoría de los cuales volvió a España antes de que acabase el mismo año. Más de la mitad volvieron a España, sí señor. Pero vamos, que se lo quedaron entre ellos. Sí, se les puede aplicar el título de esa película de Entre pillos anda el juego. Pero más que pillos auténticos, sinvergüenzas, algunos de ellos, como el caso de Prieto y de Negrín, implicados en asesinatos. Prieto, ya hemos hablado aquí más de una vez, su escolta personal, sus pistoleros implicados en el secuestro y asesinato del diputado Calvo Sotelo y Negrín en los asesinatos de infinidad de españoles en las Checas, incluso de supuestos aliados del Frente Popular, como Andrés Nin. Y se pelearon por el botín como hacen los piratas, ¿no? Se pelearon entre ellos. Bueno, Indalecio Prieto fue el primer dirigente del Frente Popular en salir de España. Este señor que sigue habiendo gente que todavía le considera heroico un ejemplo, o el socialista sensato, esa especie que es como el pájaro dodo, yo no lo conozco, aunque algunos dicen que lo han visto. Bueno, pues Prieto ya estaba fuera de España en diciembre del 38 con la excusa de asistir como embajador extraordinario de la República a la toma de posesión del presidente Aguirre de la Cerda en Chile. Y entonces, después de la toma de posesión, en vez de volver a España o volver a Europa para mover a los demócratas franceses y británicos a favor de lo que quedase de la República, no, se queda en América y acaba en México una seria democracia, y estoy siendo irónico, y se hace amiguito del presidente Lázaro Cárdenas, que, hombre, fue de lo menos malo que tuvo el PRI también, las cosas hay que decirlas con sinceridad. Aunque este señor ganó unas elecciones en el año 34, pues creo que con el 98% del voto. Es que era muy popular. Era popularísimo. Bueno, Negrín era uno de los implicados y el que al final fue el beneficiario del asunto. Otro era Negrín. Se habla con frecuencia de Negrín, pero es un personaje que ha pasado, digamos, por nuestra historia como una especie de sombra, porque ha sido acusado por los vencedores de la guerra de muchas de las cosas, que en efecto era, mientras que los perdedores de la guerra no han hecho ningún hincapié en reivindicar la figura de Negrín hasta tiempos, y ahora iremos a eso hasta tiempos recientes. Pero, ¿quién era Negrín? ¿Por qué llega a la presidencia de gobierno? Pues Negrín es un señor que de pronto aparece, es un señor, hombre, tiene su mérito, pues era un políglota consumado. Él dijo en una oposición al Ministerio de Asuntos Exteriores que hablaba lenguas, lenguas asiáticas, creo que incluso el chino decía que lo conocía, había estudiado en Alemania, era catedrático de fisiología. O sea, era una eminencia médica y un personaje que no necesitaba la política para vivir, a diferencia de tantos otros, de Rux, de Prieto, de Largo. Sin embargo, como es uno de los pocos técnicos, uno de los pocos señores educados y que saben usar los cubiertos del pescado, le acaban nombrando, metiendo en el gobierno de la victoria del Frente Popular como ministro de Hacienda. Él es el que firma la salida del oro del Banco de España en ese decreto reservado que no se publica y luego el que dijo a Azaña que le habían falsificado la firma. Y este señor se acaba haciendo con la presidencia de gobierno cuando cae Largo Caballero. ¿Por qué alguien que no tenía apoyos dentro del PSOE ni de la UGT, además acaba, como era siendo socialista, acaba presidiendo un gobierno, sobre todo en lugar del Lenin español, porque contaba con el apoyo de los comunistas, que era el partido pequeño, muy pequeño, pero que estaba creciendo dentro de la guerra, como en cierto modo le pasó a Falange en la otra zona. Entonces, Negrín, todo el poder que adquiere, lo adquiere como títere de los comunistas. Bueno, esa figura, como hemos dicho, ha sido casi universalmente execrada durante décadas, aunque recientemente ha sido reivindicada desde ciertos sectores políticos, incluso el Partido Socialista le ha restituido la condición de miembro del partido que en 1946 Prieto le había arrebatado. Ha habido sobre todo un historiador, que es Ángel Viñas, que es economista, aunque se dedique a la historia, pero su formación es de economista, en fin, yo no le llamaré pseudo-historiador ni nada parecido. Bueno, es historiador porque se dedica a la historia y, bueno, este señor ha reivindicado, además de otras cosas, la figura de Negrín. Es sorprendente que se esté reivindicando a Negrín. Hasta hace unos pocos años se reivindicaba a Manuel Azaña. Lo hacían los descendientes de su partido, lo hacía José María Aznar, lo hizo un cierto director de ABC que, una vez que está en la academia, ya ha dejado de regalarnos sus perlas, por fortuna. Y ahora estamos con Negrín. Dicen, bueno, ¿asalto de qué? Porque Negrín es un personaje, como digo, tremendamente siniestro, que está implicado en los asuntos más desagradables de la guerra, ya que él entra en el gobierno, insisto, en la crisis en septiembre del 36, en el gobierno de Largo Caballero. Pero él asciende a presidente de gobierno con los hechos de mayo, poco después de los hechos de mayo, donde el PSOE y el PC y compañías aniquilan al PON y, de paso, a algunos cuantos cenetistas. Sí, relegan a la CNT ya hasta el final de la guerra un papel secundario. Entonces, él supervisa y consiente toda la represión interna que hay en España por parte de los agentes de Stalin, de la NKVD, contra eso, pomistas, contra anarquistas y contra algún que otro socialista. Y luego se empeña, una vez caída a Cataluña, en mantener la guerra civil hasta enlazar con la Segunda Guerra Mundial. Este Juan Negrín suele, perdón, Ángel Viña suele reivindicar a Negrín por esta decisión política. Dice, pero bueno, Ángel Viña jamás ha explicado qué cara se le quedó a Juan Negrín cuando se enteró del pacto entre Alemania y la Unión Soviética, entre Hitler y Stalin, en el que se repartieron Polonia y otros territorios más. También se habría repartido España, de haber seguido la guerra en marcha. Bueno, pues este es el personaje que además se empeña al poco de darse el golpe de Estado de Casado, Vesteiro, Socialista y Miaja contra el gobierno de Negrín, al día siguiente de empezar los tiroteos y demás, y cuando empezaba la reacción de las unidades militares comunistas en Madrid, o sea, cuando no estaba decidido el golpe, Negrín y sus compañeros comunistas, empezando por la pasionaria, embarcan en aviones y huyen de España, dejando tirados a sus fieles. Tampoco es tan extraño que el señor Viñas haga estas cosas, quiere decir que tiene ya una trayectoria, sobre todo en los últimos años, hay que decirlo, por ser sincero, el señor Viñas en sus primeros años como historiador, tiene una obra en algunos aspectos encomiable, desde luego, pero el señor Viñas con el transcurrir de los años ha ido, yo me atrevería a decir que degenerando al menos profesionalmente, y últimamente sus productos son verdaderamente llamativos, así que tampoco es tan extraño que reivindique a Negrín. Uno de los libros del señor Viñas, el de sobornos, por ejemplo, unas pocas páginas antes del final, nos dice que el libro, admite que el libro es puramente especulativo, va sobre los sobornos que teóricamente recibieron los generales españoles desde Gran Bretaña para que España no entrase en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues ya digo que después de cuatrocientas y pico páginas, te dice que en realidad no hay prueba ninguna y que todo es especulativo. Este es el señor Viñas y este es el señor que reivindica a Negrín. Bueno, él dice en el prólogo, al final, es justo dos páginas antes de cerrar el libro, que dice, bueno, a ver si con el interés que está tomando la Segunda Guerra Mundial, se abren los archivos y por fin tenemos la lista de los generales sobornados. Dice, ah, o sea, que todo lo demás, como usted decía, son especulaciones, son invenciones, son deducciones, son incluso falacias, además a partir de cotilleos, de chismes, además, o sea, no tienes lo que él llama la evidencia primaria relevante de época, que él la llama, además con anagrama, Epre. Sí, sí. O sea, has construido un libro sobre tus propias deducciones. Bueno, también le acusó a Franco de asesinar al gobernador militar de las Palmas de Gran Canaria para tener una excusa y estar en las palmas unos días antes del lanzamiento y poder subir al dragón rapiz que le llevó a Marruecos. Además, cuando, por ejemplo, Miguel Platón, y no es el único, ha demostrado que Valmes, que era amigo conocido de Franco, pues habría sido el personaje que habría dejado Franco a cargo de la gobernación de las Canarias. Bueno, Moisés Domínguez tiene eso al respecto, un libro y una obra ya en torno, además, a ese libro, que es sencillamente demoledora, en fin, atacando los presupuestos. No atacando a Viñas, sino la argumentación vacua, absolutamente vacua de Viñas. Pero es que, además, Viñas, él dice en su primera versión que hay que ver, digamos, que cómo le iban a haber hecho autopsia a Valmes si lo querían muerto. Que no le hicieron autopsia, que solo un imbécil, porque es el estilo con el que Viñas trata a la gente, solo un imbécil o un idiota puede creer que se le hizo autopsia y que sabe dónde está esa autopsia, porque claro, nadie la ha encontrado. Y Moisés Domínguez la encontró. Luego, Ángel Viñas contrató, apalabró o no sé qué hizo, con un forense profesional para tratar de desmontar esa autopsia. Así es. Madre mía, tenemos menos de un minuto. Bueno, la acusación fundamental a Negrín es que era un títer en manos de los comunistas. Lo demostró en muchas ocasiones. Usted ha citado alguna y también está el caso de Andrés Nin. Pues sí, Andrés Nin era de un partido comunista. Se le acusa falsamente de ser trotskista. Y entonces, pues, Stalin en Moscú decidió eliminar al PON, porque era un partido comunista que no se sometía a sus directrices. Y para eso, pues, a Nin se le secuestró, se le despellejó, le torturó la NKVD, se dice que en Alcalá de Henares. Y eso, mientras, era Negrín presidente de gobierno. No pasó nada. Naturalmente, Negrín no tomó ninguna medida. Hemos citado a Negrín, a Prieto y creo que también a Largo Caballero. Luego, estos tres señores, después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron muy anticomunistas. Oye, qué pena, don Fernando, que no lo fuesen 10 o 12 años antes. Nos habrían agarrado a todos los españoles muchísimos sufrimientos. Pues así es. Y si en vez de ser el Lenin español hubiera sido Largo Caballero, qué sé yo, el Atli español, probablemente no hubiéramos ido por los derroteros por los que fuimos. Y, en fin, no hubiera sucedido todo lo que sucedía. Bueno, si me permite añadir dos hechos elogiables de Negrín. Pues que en el año 48 escribió en un periódico británico varios artículos a favor de que España fuese incluida en el plan Marshall. Y también que al morir en el año 57, 58, no me acuerdo exactamente, ordenó a su hijo que entregase los documentos que él tenía sobre el oro del Banco de España a la Embajada Española. Sí, señor, así es. Y nosotros lo contamos y lo decimos. No hacemos lo que hace el señor Viñas, por ejemplo. Muchas gracias, don Pedro Fernández de Barbadillo. Nos vamos a la hemerótica. Señor Ruz, yo ya le conozco a usted. Usted, fíjese, me manda a Bilbao. Yo a Bilbao voy cuando quiero, señor Ruz, por supuesto. Pero mire, mire usted, porque es mi casa. Perdón, señor Ruz, yo a Bilbao voy cuando quiero porque es mi casa. Pero le voy a decir otra cosa. Incluso con lo desagradable que usted quiera ofrecerse en este foro, yo, usted, me manda a salir. Pero yo, incluso, incluso, le permito que esté entre nosotros. Yo a Bilbao voy cuando quiero, dice esta calamidad, porque ahí tengo mi casa, porque es mi casa. Y añade, incluso con lo desagradable que usted quiera ofrecerse en este aforo, usted me manda a salir, pero yo le permito que esté entre nosotros. ¿Qué quiere decir que usted le permite que esté entre nosotros? Pero, ¿qué clase de macarras forman el gobierno del egocéntrico narcisista? ¿Hasta cuándo vamos a aguantaros? Celá, la que niega que nuestros hijos nos pertenezcan y la que nos impide movernos, se marcha a Bilbao cuando quiere, diez minutos después de firmar el decreto que nos encierra a los demás. Vale, nosotros nos quedamos en casa, pero tú, a cambio, te quedas en Bilbao, pa' siempre. Trato hecho. De momento, nosotros, a donde nos vamos esa publicidad. Ya de vuelta de publicidad, les vamos a contar una historia. Mire, los poderosos lo son, entre otras cosas, porque han desarrollado una notable capacidad de engañarnos. Y se muestran bien capaces de engañar a mucha gente durante mucho tiempo. Bastaría detenerse a pensar simplemente la cantidad de gente que comparten las mismas ideas y creencias que, además, les han inducido a creer que son suyas. Una de estas es el del control demográfico y las largas listas de consecuencias que se derivan de esta creencia. La Agenda 2030 es un programa de ingeniería social que pretende reconfigurar el mundo tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Un aspecto clave de dicha agenda es el control demográfico, desarrollado ya en la Declaración del Milenio del año 2000. El Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas asegura que las cuestiones relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos no pueden separarse de las relativas a la igualdad de género. Y por efecto acumulativo, la negación de estos derechos agrava la pobreza y desigualdad basada en el género. Adoptando un lenguaje pro-resista, las grandes agencias internacionales desarrollan en realidad un programa en favor de los intereses del gran capital. En su origen, Rockefeller, la Fundación Ford y el Deep State estadounidense impulsaron dicho programa hasta que este fue adoptado por la ONU en la Tercera Conferencia Mundial de Población de Bucarest que tuvo lugar en 1974 y en la que se asumieron las posiciones de la planificación familiar y las políticas anticonceptivas. Rockefeller ya había conseguido en 1967 una declaración de líderes mundiales con el apoyo de 30 jefes de Estado, incluido el presidente de los Estados Unidos, en la que se manifestaban a favor del control de población. El documento es un manifiesto a favor de la planificación familiar como solución al crecimiento descontrolado de la población mundial. Eran los años en que Paul Erlich comenzaba a elaborar su tesis sobre lo que llamó la bomba demográfica. El desacreditado neomaltusianismo, desmentido desde años atrás, lo transformaron en la idea de que un alto crecimiento demográfico perjudicaba el crecimiento económico de los pueblos, además de ser causa de daños ambientales e inestabilidad política. Se produjeron entonces los movimientos de izquierda 68istas, antinatalistas y en favor del aborto, al tiempo que Plain Parenthood abría su primera gran clínica abortista en Nueva York con el apoyo financiero de Rockefeller. En China y en la India se desplegaron programas de control demográfico de desigual eficacia, pero en el primero se calcula que ha evitado el nacimiento de 400 millones de personas. Fue en la Cuarta Conferencia Mundial de Población de 1994, celebrada en el Cairo, donde se acordó la modificación del lenguaje y de los conceptos que habían de impulsar estas políticas y se empezó a hablar de salud reproductiva y de igualdad y derecho a decidir. La Federación Internacional de Planificación Familiar propone, literalmente, la eliminación de barreras a la educación sexual, tales como el consentimiento paternal. La Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia se ha convertido en un poderoso grupo de influencia y decisión en el Parlamento Europeo, que recientemente ha anunciado la promoción del aborto y la anticoncepción para combatir el cambio climático y favorecer la inmigración. La ONU prevé que para 2050, excepto en la India y en el África Negra, la población solo crecerá por el aumento de la esperanza de vida. La amenaza para la humanidad, en términos demográficos, representa el invierno poblacional causado por el envejecimiento de la población. La aplicación de los programas de salud reproductiva y planificación familiar resulta enormemente perjudicial para Europa, por cuanto en nuestro continente, de modo alguno, existe superpoblación. Pero, sin duda, la extremadamente baja natalidad europea facilita la inmigración. ¿Será eso lo que se pretende? Don Matías Recio, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Fernando. Un placer estar otra vez con vosotros. Igualmente, para nosotros. Bueno, el control de población es un asunto que viene de lejos. No es algo de ahora, aunque para mucha gente se lo parezca. Y hay que empezar por afirmar una primera cosa para no hacernos demasiados líos. Obedece a los designios del capitalismo internacional y globalista. Efectivamente, vamos, los orígenes del control de la natalidad, la planificación familiar y la obsesión por el control demográfico de la población humana surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, en 1952, hay una reunión en Virginia patrocinada por Don Rockefeller III, en la cual se reúnen una serie de científicos norteamericanos y que debaten sobre este problema del aumento o el descontrol demográfico de la población humana. Lo conciben en aquellos momentos como una amenaza para Estados Unidos. Ellos lo que piensan es que el aumento de la población en el tercer mundo, afro más descontrolada, lo que va a provocar es una serie de conflictos sociales que se van a traducir en conflictos políticos, en guerras y en una amenaza directa para el predominio de los Estados Unidos y sus intereses. A partir de ahí, Rockefeller también monta una ONG que se llama el Consejo de la Población y que tiene como objetivo el hacer propaganda de los métodos de planificación familiar, entendiendo dentro de la planificación familiar no solo los métodos anticonceptivos, sino también el aborto e incluso la esterilización de personas. A partir de ahí, parte todo el movimiento de control de la población que se ha apoyado por muchas universidades norteamericanas y que se transforma después en teorías como la teoría de la transición demográfica y que va a tener mucha influencia después en lo que es el programa de la ONG. A eso me quería referir. Hay un primer asunto, que es la teoría de la transición demográfica de Frank Notenstein, que se parece mucho o de donde saca las consecuencias probablemente el informe Kissinger, que será decisivo, digamos, en su formulación política para impulsar todo este tipo de decisiones a nivel planetario, porque son decisiones ya a nivel planetario que, en fin, se complementan con la tercera cumbre de Bucarest de ese mismo año 74, en donde, como digo, se despliega ya esto a nivel mundial. Eso es, pero no solo es la administración Nixon y el plan Kissinger, ya se remonta a anteriores administraciones de los Estados Unidos. Precisamente, a iniciativa también de Rojo Federico, existe una serie de reuniones con los líderes mundiales, digamos lo que sería el antecedente del G20, y todos estos líderes mundiales consideran que el crecimiento de la población perjudica el desarrollo económico de los países, y en especial de los países del tercer mundo, con lo cual acuerdan a adoptar una serie de políticas para controlar los nacimientos. Estas políticas son apoyadas por la administración de Lyndon Johnson y después por la administración también de Nixon. Sigue también con la administración Carter, y tiene un paréntesis con la administración Reagan. El presidente Ronald Reagan apoya la planificación familiar del tercer mundo, pero retira todos los fondos de aquellos programas en los cuales se apoya expresamente el aborto y la esterilización. Y ahora yo le pregunto, ¿existe una relación directa entre la natalidad y el grado de desarrollo de un país? Yo creo que no, y me parece que no se ha demostrado de ninguna manera y en ningún momento de que exista una relación directa entre baja natalidad y desarrollo de un país. Es más, yo creo que los postulados de la ONU están completamente equivocados, precisamente es al revés. No se trata de que por hacer de crecer la tasa de natalidad se vaya a favorecer el desarrollo económico de un país. El proceso es inverso. Cuando se desarrolla económicamente un país es cuando después, a posteriori, se produce una regresión en la tasa de natalidad. A consecuencia, hay muchos sociólogos que lo han estudiado, a consecuencia de una serie de cambios en las costumbres de la población, acceso a mayor edad a los puestos de trabajo, vida urbana, tecnificación, etc. Pero el proceso no es baja natalidad-desarrollo, sino el contrario, es desarrollo y a consecuencia de ello, la baja natalidad. Lo tenemos en un ejemplo muy claro. Estados Unidos se produce el gran desarrollo económico y se convierte en una gran potencia o en la primera potencia económica del mundo entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Durante esa época, la tasa de natalidad en Estados Unidos es de cuatro hijos por familia y pasa a tres hijos por familia. Después del baby boom de los años 60 es cuando se produce un descenso en la natalidad. Y si no nos basta con este ejemplo, podemos ver el ejemplo chino. En China todos sabemos que durante muchos años se ha llevado la política de un solo hijo. Incluso durante los años 70, bajo la dictadura comunista, se impuso con los métodos, lógicamente, de una dictadura, es decir, a sangre y fuego. Sin embargo, el despegue económico de China no se ha producido a consecuencia de esa política de un solo hijo, sino que se ha producido cuando China se ha deshecho de Mao, tras la muerte de Mao, y ascendió al poder de Xi Jinping y está doctor, la política de un país, dos sistemas. Es decir, el despegue económico y el que China se haya convertido de una gran potencia económica, se debe acabando las descabelladas políticas económicas del corte comunista que llevaba a ese toma. Es más, China tiene ahora un problema serio, porque tiene que encargar dentro de muy poco tiempo, y ya está empezando a hacerlo, el pago de pensiones, que arrojan unos números absolutamente inimaginables para un país europeo, porque no tiene una base demográfica con la que sostenerlas, y va a ser un verdadero problema dentro de nada. Pero coincide conmigo en que la conferencia del Cairo de 1994 es un momento clave. Sí, yo creo que podemos distinguir en lo que es el programa o los objetivos programáticos de la ONU en dos épocas. Una primera época iría desde la Tercera Conferencia Mundial de la Población, que se celebra en Mujarís en 1974, hasta la Cuarta Conferencia, que se celebra en el Cairo en 1994. Durante ese periodo, lo que predomina principalmente es esta visión de que para un desarrollo de los países del Tercer Mundo es necesario controlar la población, es necesario rebajar la tasa de natalidad y que no haya un crecimiento demográfico que esté descontrolado. Sin embargo, esta visión no deja de ser un tanto supremacista, porque se trata de los países del Primer Mundo respecto a los países del Tercer Mundo. Incluso, desde algunos líderes del Tercer Mundo, se calificaba como xenófoba. Con lo cual, vamos a tener mala imagen. A partir de entonces, se cambia el lenguaje. Ya no se trata de aunar desarrollo económico con control demográfico. Control demográfico, que al fin y al postre de lo que se trata es de impedir el nacimiento de seres humanos. Ahora entonces, lo que se asocia es a los derechos reproductivos. Lo que se trata de proteger es la salud sexual y la salud reproductiva de la mujer. Lo cual también se aúna, y les viene muy bien, para aunarlo con la ideología de género, o lo que en el lenguaje de la ONU denominan igualdad de género. Así pues, lo que la ONU acepta, y en todos los documentos de la ONU se puede observar, es que la planificación familiar se convierte en un derecho reproductivo. Y dentro de esa planificación familiar no solo está la educación sexual, que obviamente a nadie nos parece mal. Está incluido los métodos anticonceptivos, pero además de los métodos anticonceptivos, lo que se incluye es el aborto y también la esterilización. La ONU se asume por parte de la ONU las tesis del feminismo radical y el derecho a decidir. Se considera, y el propio Fondo de Población de las Naciones Unidas en muchos documentos así lo consigna, el derecho de la mujer a elegir libremente sobre las opciones que tiene sobre su cuerpo, como si el efecto fuese parte del cuerpo de la mujer, no fuese una vida independiente, una vida dependiente o una esperanza de vida. Así es. Bueno, si el descenso y el control de población son un factor de desarrollo, vamos a ponerlo en condicional, pero es lo que afirma el discurso dominante, ¿por qué entonces se favorece la emigración? ¿Qué es lo que quieren? Me explico, es decir, ¿qué es lo que quieren? ¿Meter más población en un país? Según su discurso, ese aumento de población en un país, aunque fuera a través de la emigración, iría en contra del desarrollo de ese país. Es, por tanto, un discurso absolutamente contradictorio, que nos afirmen una cosa y que nos afirmen la otra al mismo tiempo. Es que partimos primero de la falacia de que la superpoblación es real, es mentira, no existe esta superpoblación. Exacto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que incluso por la propia ONU, los informes que hace respecto a las previsiones de evolución poblacional hasta el año 2050, establece que nada más y nada menos que 55 países va a disminuir la población. Efectivamente, en otros va a aumentar. Entre ellos son la India, son los de países, principalmente la India y los países del África subsahariana. En el resto del mundo la población se va a mantener. Precisamente el problema que tenemos no es de superpoblación, es precisamente de invierno demográfico. Tenemos un problema en cuanto que la pirámide poblacional, sobre todo en Occidente, en Europa, se ha invertido. Lo que tenemos es un problema de envejecimiento, un problema de pensiones y fomentar aquí la planificación familiar, especialmente al aborto, no creo que contribuya mucho al desarrollo de las sociedades occidentales. Es más, si tenemos en cuenta la evolución de los abortos, en España nos vamos a fijar. Durante los últimos 20 años, cada año se ha venido produciendo entre 90.000 y 100.000 abortos. En números redondos podemos decir que se ha impedido el nacimiento de dos millones de españoles. Durante esos mismos 20 años se han traído 5 millones de inmigrantes. Hombre, yo no tengo capacidad ni tengo conocimientos para saber que si los objetivos que se persiguen desde estas oligarquías mundialistas son el sustituir la población de Europa. Ahora, si no es así, se parece mucho. La Federación Internacional de Planificación Familiar propone literalmente, le leo, la eliminación de barreras a la educación sexual tales como el consentimiento paternal. Es lo que acaba de plantear la señora de Iglesias desde su Ministerio de Igualdad con el acceso de las niñas de 16 años a lo que llama el derecho al aborto. Esto nos plantea, una vez más, porque no es la primera y desde luego mucho me temo que no será la última, un panorama en el cual la izquierda está al servicio de los objetivos del gran capital. Efectivamente, la iniciativa parte de la Federación Internacional de Planificación Familiar. Esta organización nace hace muchos años y está patrocinada precisamente entre otras multimillonarios por el señor Rockefeller, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, las fundaciones que pertenecían también a otra familia de multimillonarios, los Medon, y esta organización lleva dedicándose e influyendo mucho sobre la ONU y también después en la multinacional abortista Parenthood al respecto de establecer la planificación familiar no solo en la utilización de los métodos anticonceptivos sino fomentando especialmente el aborto. Y entre los objetivos que tiene esta Federación Internacional son los de eliminar todas las barreras de acceso al aborto, tanto las barreras de carácter normativo, las barreras de carácter político y las barreras de carácter programático, es decir, de valores. Este programa además ha sido asumido expresamente por la Organización Mundial de la Salud y por supuesto tiene su predicamento dentro de todas las asociaciones y todos los movimientos y todos los partidos políticos de carácter progresista, entre comillas, y que asumen el feminismo radical, un feminismo radical que no deja de ser un subproducto del marxismo, pero que en esto coincide con el capitalismo y hacen pinza con él a efectos de impedir, porque es además de lo que se trata, impedir del nacimiento de personas. Lo que estamos hablando es que más y menos que se está impidiendo que un ser humano venga al mundo. ¿Que eso se considere un derecho? Pues bueno, también en tiempos pasados se consideraba que la esclavitud, el derecho a tener un esclavo, formaba parte del derecho de propiedad, una monstruosidad y yo creo que considerar, y en los tiempos futuros, cuando analicen históricamente esta época, entenderán también que es una monstruosidad considerar el aborto como un derecho. Las políticas al respecto, parece que no van a producir un serio descenso de población por métodos puramente contraceptivos, digamos, y de aborto, en un lapso de tiempo corto, como digo. ¿Podría pensarse que esa oligarquía mundial, y tenemos solo un minuto, le pido una mera aproximación al asunto, ¿pudiera eventualmente emplear otros métodos como guerras, epidemias, para ese control de la población? Hombre, pues viéndolo desde fuera, si tenemos una serie de señores que consideran que crecer, que la población de la humanidad crezca, es algo negativo, y que por lo tanto, lógicamente, habrá que tener un número de población límite, una barrera para ese número de población, pues tampoco es de extrañar. Si se impide el nacimiento de personas, pues bueno, nadie puede discutir que también se haga esa política por arriba, por ejemplo con la eutanasia, impedimos el nacimiento de niños, pues bueno, a partir de una determinada edad, pues eliminamos también a los mayores, porque nos sobran. Y por supuesto, las epidemias y las guerras, pues también se pueden considerar como una forma de control demográfico de la población humana. Don Matías, muchísimas gracias por su presencia hoy con nosotros. Esperamos seguir comentando con usted temas interesantes de los que habitualmente usted escribe y a los que se dedica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos los telespectadores. Un placer. Y nos vamos nosotros con nuestra frase del día de hoy que dice que cada vez que tomas una decisión cambias el futuro. Una frase de Esperanza, de Deepak Chopra. Muy buenas noches. Gracias.